¿Qué es lo que me he cogido este fin de semana? Esos kilos que nosotros recogemos los duplica y se mandan al banco de alimentos para que aquellas familias que no tienen la suerte de poder tener una cena digna en Navidad o que están un poquito más apretados económicamente puedan comer y ser como el resto de las personas. Hemos empezado hace dos horas y de momento se llevan 36 kilos contabilizados, aunque sí que es verdad que tenemos divididos distintos carros y demás, entonces más o menos serán unos 50-60 kilos. Pero lo que digo, ahora mismo no es el momento más fuerte. El momento más fuerte siempre son sábado y viernes a partir de las 7 y media de la tarde. Si quiere donar es muy sencillo. Nosotros tenemos distribuidos a voluntarios sobre todo en las puertas de acceso para informar a los que quieran donar. Y lo que se necesita donar sobre todo es pasta, alimentos infantiles, conservas, sobre todo alimentos no perecederos. Entonces es tan fácil como comprarlos. Buscan a cualquiera de los voluntarios que estamos distribuidos por todo el pasillo, la línea de cajas, en la entrada o incluso en el mostrador este en el que estamos. En concreto yo creo que van a venir el alcalde, algunos concejales, también todos los partidos políticos, algunos miembros de los sindicatos, tanto de ayuntamiento, estuve hablando también con los del hospital, me dijeron que mandarían a alguien. En Lega pues se ha disculpado porque en realidad es que juegan mañana en Valladolid, mucha suerte Lega y luego pues no ha podido venir ningún jugador. Esta tarde mismo salían sobre las 5 para Valladolid, pero ha tenido esa cosa de decir vamos a ayudar también nosotros y ha donado un carro entero. De deporte también van a venir estos de bolivos, de chicos y chicas yo creo y de pulvos ala también me dijeron que a lo mejor venían. Bueno pues actos como este siempre nos parecen muy bonitos y si podemos colaborar pues mejor porque nos sirve para ayudar, no nos cuesta nada aportar un poquito y creemos que animar a la gente a aportar su granito de arena nunca viene mal. Sí, es eso, sí, todo lo que podamos ayudar, si haciendo este gesto hacemos que más gente venga aquí a Leganés a ayudar pues es que es lo menos que podemos hacer. Bueno, Iba es que ha estado lesionada, está recuperándose, que ya va a empezar otra vez. Y yo bueno, bastante bien, en los Grand Prix me fui bien, de 4 he ido, en 2 he sacado medalla, en el último un bronce, en el europeo también una plata, así que bueno, parece que va bien el camino a los Juegos. Pues clasificar para los Juegos. Marta está muy bien clasificada en el ranking y creemos que va a ir directamente y yo bueno, intentaré que me elijan para ir al preolímpico.